Allá para Carlos Martínez, saludos mi hermano Vamos para la cancha mejor Ya está hirviendo, ya no estamos jugando Vamos a bailar, atención Hombre, eso van a empezar con todo chingas Se va a venir la regadera de cerveza, canico Allá para Marcos Al amigo Carlos Martínez desde Los Ángeles, California, mi hermano Échale ganancias Aquí se va a venir el zapateado, canico Se viene con todo Y hay lumbre, hay lumbre El perro se está prendiendo Vamos a solicitar la presencia La presencia de los señores encargados del evento Ahí están los buenos amigos que andan gozando y andan disfrutando lo buen ambiente Hay un saludo para la escondria de parte de Medado Jiménez Hombre, eso ya se prendió a chingas ¡Eglrdía! ¡Buen Paul Martínez! ¡Eglrdía! 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 ¡Cirrdía! ¡Vol! ¡ONUpe, bros 총án! ¡Buen unoibrado del evento ¡Eglrdía! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita con calma amigo Ahorita con calma Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo el día de hoy La presentación de la tremenda Aguación para todos ustedes Directamente de ahí De las piernas, de las texas Vamos a seguir adelante Vamos a seguir bailando Allá para atrás A la gente bonita A la gente que se encuentra bailando Disfrutando el aplauso Y el reconocimiento Para todos ustedes Saludos Que radica allá A la ciudad americana En toda su familia Acá hacemos el presente Su grande hermano Saludos al amigo Javier Que dicen que no se cansa Y es de aguante Para bailar y para tomar Ya nos dimos cuenta Amigas Hoy ya nos dimos cuenta Otro show Allá para Marco Antonio De parte de Nayde Martínez Pérez Ahí está el saludito ¡Uy! ¡Uy!